Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad veremos una manera sencilla y rápida para traducir nuestros documentos PDF de inglés a español con un excelente grado de acierto. Básicamente, en base a mi experiencia, puedo decir que esta página es una de las más confiables para realizar este tipo de procedimiento y me ha dado buenos resultados a la hora de traducir no solamente PDF, también otro tipo de archivos de Office como Word o PowerPoint. Es bastante fácil utilizar la página, para eso nos dirigimos a onlinedogtranslator.com, allí hacemos clic en subir archivo, escogemos el documento que queramos editar, el documento PDF que queramos editar, hacemos clic en abrir, esperamos a que detecte el idioma, hacemos clic en traducir nuevamente, esperamos a que se descargue el documento traducido y listo, aquí tenemos nuestro documento PDF traducido podemos renombrarlo y bien, como comenté anteriormente, la traducción que genera esta página es bastante coherente y decente para otros traductores incluyendo el de Google además, esta página también ofrece la posibilidad de transcribir diferentes idiomas según nuestras necesidades y ofrece otras herramientas de utilidad como convertir PDF en Word, dividir PDF, pasar PDF a imagen, entre otras bueno, eso es todo por ahora, espero que este video les haya servido cualquier inquietud pueden colocarla en la caja de comentarios y no olviden suscribirse, comentar y puntuar, hasta otra oportunidad